Los candidatos a la Casa Blanca por el Partido Demócrata de cara a las elecciones del próximo 8 de noviembre, Bernie Sanders y Hillary Clinton, se han repartido los estados de Oregon y Kentucky respectivamente, aunque la exsecretaria de Estado sigue liderando la carrera por la nominación, acercándose cada vez más a los 2.383 delegados que necesita para convertirse en la que dispute la presidencia. Las victorias de ambos han sido significativamente ajustadas. Por un lado, Sanders se ha impuesto en Oregon con un 53% de los votos, frente al 47% que ha respaldado a su rival Clinton, todo ello con el 60% de los votos contados. Por su parte, la exsecretaria de Estado se ha hecho con Kentucky, con tan solo medio punto porcentual más que su contrincante, el 46,8% de los votos, frente al 46,3% que ha optado por Sanders. Tan ajustada es la victoria de Kentucky que ambos se llevan la mitad de los delegados, en este caso 25 cada uno. Si bien los resultados de Oregon aún no son oficiales y Sanders aún no se ha pronunciado al respecto, varios medios estadounidenses ya dan por hecha su victoria en el estado de la costa oeste. Se prevé que sea Clinton por el bando demócrata y Donald Trump virtual ganador en su formación por el bando republicano los que se disputen la Casa Blanca el próximo 8 de noviembre.